O sea, este capítulo como que cambia completamente de tema porque ya no es, ya no son modelos predictivos, sino son ese análisis de inferencia, ¿no? Bueno, lo primero, o sea, primero el capítulo, lo primero que dice es que ellos lo ponen como ejemplo, dicen, bueno, si tenemos una regresión lineal, uno de los supuestos es que los residuos de la región están distribuidos de forma normal, ¿no? O sea, esto es un supuesto que podemos probar a través de un test de hipótesis, de un análisis de inferencia y no es exactamente, o sea, no está como 100 relacionado con el modelo, el modelo lineal predictivo, ¿no? Entonces, por eso, o sea, hace la diferencia entre, entre estas dos cosas. Los modelos predictivos que son los que hemos estado utilizando hasta, hasta el momento o hemos estado aprendiendo hasta el momento, nos van a ayudar a como validar o caracterizar la, la calidad del modelo a través de aplicar estos, o sea, estos modelos a nuevos datos. En cambio, para los modelos de inferencia, o sea, estos sirven para validar algunos supuestos que ya tenemos o algunas hipótesis o contestar preguntas predefinidas, pero o sea, son, son como, ajá, son, son hipótesis o preguntas que ya tenemos antes de ajustar el modelo. Y, bueno, los objetivos de aprendizaje es utilizar una, una función que se llama tidy, que viene del, del paquete broom, que no es parte de tidy models. Y con esta función podemos interpretar los resultados de las pruebas de, de hipótesis. Después, también utilizar el paquete infer para pruebas de hipótesis. Y, eh, luego utilizar, este, la función regintervals del paquete resampos para calcular intervalos de confianza con, mediante bootstrap y, pues, mute y map para, para analizar la importancia de, de los parámetros. Y, entonces, yo, yo, yo dije la parte del, de los datos, la que, la que ya venía, eh, acá, que no es la que está en el libro, en el libro utilizan, eh, datos de, este, de cuántos, como de número de publicaciones de graduados, eh, de PhD de bioquímica en los años, creo que sesentas y setentas, para ver cuántos, cuántos, este, cuántas publicaciones hicieron en los primeros, como tres años que, después de, de, de que se graduaron. Acá se utiliza unos datos de, eh, de, de un conjunto que salió de, de las reuniones de Tidy Tuesday, y que son sobre, sobre carreras de campo, no, no sé cómo, trail running races, no sé cómo, no sé, de, si son carreras de campo traviesa, no sé, no sé exactamente cómo lo, lo traducí, ¿sí? Sí, creo que el campo atraviesa, sí, más o menos así es lo que haría yo. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, vale. Entonces, o sea, el sal de datos está igual en, está en GitHub, pero pues igual está en el proyecto. Y lo que se hace primero es tomar como, perdón, es agrupó, o sea, tomar los mejores resultados. De las carreras que se hicieron, o sea, en solitario, o sea, que solo corre una sola persona, donde los corredores son más de 10, acá está, y la distancia es diferente en cero. Y luego la velocidad promedio de cada carrera se calcula a partir de la velocidad de los mejores 10 corredores. Entonces, acá pues toman, ajá, filtran que el rango sea menor o igual a 10 y luego agrupan por año, sacan el promedio del tiempo en segundos y nada más seleccionan a esos 10 que son los mejores resultados. Y después hacen igual el, o sea, inner join con el mismo, ajá, era el ranking y después el race para hacer el filter de las, de las, de las carreras en donde participan en solitario. Y nada más, ahí sacan la elevación y la distancia. Porque lo que vamos a ver como, como en esta parte del modelo, es que, o sea, digamos que de forma intuitiva, mientras se gana elevación, se pierde velocidad. Y entonces, bueno, lo primero es, o sea, lo que decíamos del paquete, el método Tidy del paquete, del paquete Broom. Y estas son como sus características, sus características particulares. Lo que hace es poner en Teebles los resultados de, de diferentes pruebas estadísticas y de diferentes modelos. Bueno, el resultado siempre es un Teeble, los nombres de las columnas se pretende que sean consistentes. Es fácil combinar resultados porque, pues, como, como los Teebles no tienen nombres, perdón, no tienen row names, y con esto podemos analizar o visualizar muchos modelos y muchas pruebas. También se utiliza como de forma interna por funciones de alto nivel en, en paquetes de Tidy models. Y cada uno de los paquetes puede proveer métodos Tidy para sus propias estructuras de datos. Entonces, pueden tener como diferentes estructuras dependiendo de lo que necesite el modelo, pero se intenta que sean lo más, este, lo más similares posibles. Y el chiste es que podemos obtener la misma salida de diferentes formatos de entrada. Ok, entonces esto era lo que les decía. De forma intuitiva es mayor elevación ganada por milla y menor velocidad. Y entonces lo primero que se hace es graficar los datos, la ganancia en la elevación con la velocidad promedio en puntos, y luego se le pone el ajuste en este, del modelo lineal. Y ahora, podemos utilizar el modelo Tidy para, digo, perdón, el método Tidy para ver en forma de Teeble los resultados del ajuste del modelo lineal especificado mediante un workflow. Entonces, bueno, ya tenemos la, este, una regresión lineal con el, con el engine LM. Creamos el workflow, agregamos este modelo y la fórmula es, pues, la, la velocidad promedio dada la elevación con la distancia. Se hace fit al, al modelo. Y luego vemos los resultados en Tidy. Y estos son los resultados. Entonces, pues, ya, o sea, tienes, tienes el intercepto, los, eh, los, los estimados asociados a cada una de, de las variables. Y así cada una de las variables, pues, tiene su estadístico, su p-value, el, el error estándar y, y su estimado. Esto es cuando creamos un workflow y le agregamos un modelo. Pero si no utilizamos ningún workflow y utilizamos directamente la función fit con parsnip, igual, es, es el mismo modelo lineal, nada más aquí, digamos que nos saltamos el, el paso de establecer un workflow. Pero la cosa funciona de la misma forma y, pues, obtenemos los mismos resultados, ¿no? Y además, o sea, como Broom precede a Tidy Models, entonces también puede trabajar con objetos que vienen de, de la función de, de, de rebase como la, el ajuste lineal de, de LM sin utilizar Tidy Models ni nada. Entonces, aquí, o sea, ese lo generan nada más sacando el, haciendo el extract fit engine y, y poniéndolo en Tidy, pero, pero, ah, bueno, ajá, o sea, lo enseñan así y luego lo enseñan también, nada más utilizando la función LM y mandándolo a Tidy. Entonces, o sea, con, y podemos ver que todos los, que todos los resultados son exactamente iguales, ¿no? Porque al final, pues, estamos utilizando el mismo modelo, nada más que, eh, obteniéndolo como de, de, de diferentes formas o derivándolo de diferentes, este, funciones con diferentes paquetes. Entonces, pues, entonces, pues, pues, lo padre es que así podríamos como tener los resultados de diferentes, eh, pruebas, este, test y luego, y luego, y luego, o diferentes modelos lineales o lo que sea, y luego, este, ya juntarlos y tendrías los mismos valores, los, más bien los, los mismos nombres de las, de las columnas. Y entonces dice, ah, ok, acá viene lo de las pruebas T. O sea, no solo funciona para modelos, sino que también puede, nos ayuda a, a convertir a Tidy los resultados de, de pruebas como las pruebas de correlación o las pruebas T. Eh, igual, o sea, a todas les pone como columna, o sea, una es la columna del P value, otra es la columna del estimado, otra es la columna del estadístico, de los intervalos de confianza cuando los resultados de las pruebas, eh, los tienen. Y, ajá, y en, y en muchos casos nos da también, eh, el método. entonces aquí igual esta pues esta para la prueba de correlación y para el t-test lo mismo o sea los mismos los mismos nombres de las de las de las columnas sin nombres en las en las filas porque son este son son tibus y pues ya o sea esto es como la forma o sea es una forma uniforme de ver los resultados de diferentes pruebas que de otra que si no los pusiéramos en tidy pues tendríamos que estar revisando cada uno de los de los elementos en la en la lista que es en las listas que son lo que usualmente nos regresan los no sé el t-test o el el test de correlación y eso no ok esto era nada más con la función tidy de broom y entonces ahora vamos a utilizar el paquete de infer que es o sea solamente para hacer pruebas de hipótesis simples y a alto nivel entonces dice con este paquete podemos especificar relaciones y opcionalmente diferentes tipos de hipótesis bueno no 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 diferentes solo en realidad solo es una unidad pensé que tenía como más este más más opciones pero no ok y dice calcula estadísticos a partir de simulaciones o pueden ser también basadas en distribuciones teóricas y dice que muchas pruebas comunes están soportadas para variables continuas y discretas por ejemplo en este caso vamos a calcular el p-value para la y o sea para 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 hacer una prueba de independencia a partir de simulaciones con permutaciones y utilizamos principalmente estas cuatro funciones con specify podemos especificar las columnas que van a ser las variables de respuesta y las variables explicativas en este caso vamos a igual ajustar la velocidad dado la 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 ganancia en la elevación no sé por qué habrán aquí habrán quitado la distancia pero bueno con calculate lo que podemos hacer es calcular el estadístico que nos interese en nuestros datos y ya después con hipotez podemos establecer el tipo de test que queremos y con generate generamos las permutaciones en los datos entonces en este caso lo primero es especificar las este especificar la la inferencia que se va a hacer y calculamos el estadístico entonces ya está aquí el estadístico y luego ya lo que se va a generar bueno ajá sí lo que se va a generar a partir de permutaciones con mil repeticiones es la prueba de hipótesis de independencia y vamos a calcular otra vez la correlación y entonces aquí ya tenemos nuestro nuestro este nuestro estadístico calculado o sea el estadístico observado y ya después lo que se calculó a través de las permutaciones y luego los resultados de las permutaciones los podemos visualizar y acá nada más está este está especificado el p-value no perdón o sea está especificado el estadístico observado ya para sacar el p-value que digamos sería este el estadístico observado esta es la visualización de los datos permutados y ya cuando o sea podemos ya nada más mandar llamar a la función getp-value con los datos permutados y mandamos lo que lo que se observó en nuestros datos reales le decimos si la prueba queremos que sea de de a dos se dice se dice dos colas o dos o dos lados como si colas yo diría porque yo le diría una cola hacia la izquierda o derecha pero si sería como de dos lados digamos que colas si ok ajá entonces pues ya vemos este los o sea ya obtenemos ya nada más el p-value pues con visualize también es una es una función de de infer que pues digamos es como de más alto nivel para obtener las gráficas que queremos y ya luego con getp-value pues ya nada más este se hace el cálculo del p-value y pues en este caso es cero ¿no? ok y también ah bueno aquí puse esto de que también podemos visualizar el resultado de las este de las de las simulaciones otra vez especificamos la variable que va a ser nuestra variable de respuesta y la variable explicativa es decir o sea con la fórmula en este caso en lugar de permutaciones van a ser van a ser este bootstrapping y igual generamos mil repeticiones calculamos el mismo estadístico y aquí en lugar de de hacer shade al al p-value como acá se hace shade a los intervalos de confianza y ya solo que aquí ya se me ya ya no sé cuál es la diferencia entre bootstrap y permutaciones ok permutaciones a ver infer generate voy a poner el help ok con bootstrap tenemos estos tres tipos de de métodos para crear nuestra distribución nula podemos utilizar bootstrap que esta va a generar una muestra en bootstrap para cada replicado con el mismo tamaño a la entrada de las muestras con reemplazo ah si cierto bootstrap es con reemplazo y permutar es solo este que es reasignada sin reemplazo si solamente permuta bootstrap con reemplazo permite sin reemplazo y hidro va a ser a partir de una de una distribución este teórica ok entonces pues ya tenemos esas esas dos este esas dos opciones y luego o sea esta podemos utilizar también la la distribución teórica pero para esto le tenemos que establecer el el argumento de mu y en la hipótesis en lugar de decir que va a ser este independent decimos que la hipótesis nula va a ser de tipo point y establecemos la el promedio verdadero de la muestra para entonces ya nada más hacer hacer una comparación a partir de la distribución teórica vale y entonces acá igual o sea calculamos el el estadístico en este caso el t asum y visualizamos los resultados igual poniendo el 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 valor p y este de asium t infer asium ah ok dice que con asium utilizamos asium en lugar de generate y calculate para crear nuestra distribución nula entonces pues si en las de acá utilizamos generate para hacerlo con bootstrap o con o con la permutación y acá en lugar de utilizar generate solo asumimos la distribución nula e igual visualizamos y podemos este seleccionar el p value y nada más o sea visualizarlo en la gráfica o nomás imprimirlo sale y entonces acá ya este se se complica un poco más la cosa porque tenemos modelos con este con múltiples variables explicativas es que hace rato escribí explicatorias y ya después como me lo marcaba y así lo busqué y ya dije no es explicativa pero no sé pero no se me este no se me pega pero o sea igual es lo mismo establecemos la fórmula hacemos el el feed igual con hipótesis decimos que va a ser que que vamos a aprobar este independencia generamos acá con permute mil repeticiones y luego ya le decimos cuáles van a ser las este las variables que queremos que queremos como pues extender en la fórmula las variables las variables extras nuestras variables explicativas extras y ajá igual aquí con 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 permute acá con con bootstrap en este caso hacemos hacemos feed y obtenemos el el p-value y la visualización y entonces ya podemos ver los resultados para las diferentes para las diferentes variables y el intervalo el intervalo de confianza ok y luego viene esta esta parte creo que ya esto fue lo que ya no alcanzé a ver pero ajá o sea más bien si vi que decía que como que el la finalidad es igual es similar al al paquete infer pero tiene menos soporte para diferentes este modelos intervalos y tipos de intervalo perdón y tipos de intervalo entonces o sea supongo que la que la conclusión de esto puede ser no utilicemos reginterval si tienes si tienes infer y luego esta o sea hay unos hay unos modelos que no están este soportados como ANOVA ese también aparece en el libro si o sea en una en una de esas o sea trata bueno hace una ANOVA y dice esto esto no está este no está soportado en la conversión hacia a Tidy y entonces aquí hacemos como cambios a más bajo nivel en lugar de generar directamente la de generar directamente el Teeble con el con el método Tidy entonces ya genera una lista con una con con diferentes bueno en el ejemplo se genera una lista con diferentes funciones y especificamos bueno utilizando map se hace el fit con cada una de las de las funciones en la lista igual con el con con el engine de los modelos lineales y se obtienen los resultados para cada una de las de los modelos y entonces ya dice bueno como determinamos que estos resultados son significativos podemos hacer bootstrapping igual pero o sea como a mano más bien y entonces ya para este utiliza el map que ya que ya habíamos visto una vez que 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 utilizar las funciones de map de pur no estaba tan 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 fácil pero bueno acá o sea igual hace fit con diferentes con diferentes splits del de los datos y saca ay no me di cuenta hace rato que que no sé qué es A y C saben qué es A y C o es como una estadística pero no no acuerdo que ah ok ok ay no esto sí lo voy a esta esta parte o sea de hacer las cosas más más a mano o sea uno es como la menos interesante porque pues o sea estás usando estás usando mutate y map de pur no pero pero esto sí no tengo ni la menor idea de que es supongo que es para para la última parte que decía o sea que los modelos más más como más complejos utilizando log lights pero bueno ok ajá entonces o sea ya genera genera este los diferentes los bootstraps a través de los obteniendo los diferentes splits ya a mano y aquí nada más este o sea genera unas box plots normales haces sumar y sacando sacando las medias y ya luego se pone los estimados como a mano más bien o sea los valores perdón los valores observados sobre la distribución de los valores que se obtuvieron a partir de los bootstraps pero ya sí o sea a mano y y calcula igual los coeficientes para sacar los los este los intervalos de confianza igual ya todo a mano y dice bueno o sea con esto tienes más flexibilidad de sacar tus estadísticos que tú quieras ah porque o sea supongo que que esto es lo que no está o sea esto es lo que no está soportado no el ahí sé porque todo o sea nada de lo demás se ve como demasiado raro pues más que eso supongo que eso es lo que no está soportado en en tidy para para convertirlo directamente a a un tibu así que por eso creo que es que crearon la función auxiliar ahorita ahí ahí se ese creo yo que es para como quizás no sí ok y esta lo que te regresa son tres tres cosas tres valores este full partial y minimal no que o sea supongo que no hay o sea al menos no está soportado su transformación a tibu aunque solo son tres valores tampoco es como que se vea muy porque al final lo que lo que tienes aquí no ajá lower upper no no Gracias.